Hoy tenemos una despedida automática, no sin antes mandar un beso a María Dolores Asensi, que nos ve todas las semanas, y también a Marifine Fuster, que nos ven todas las semanas, Amparo, ya ves. Así que con Automatic, desde el Corte Inglés, nos despedimos. Un beso, señores. Chao, amigos, hasta la semana que viene. Bueno, pues además de todas las cosas que podemos disfrutar en el Corte Inglés, además tenemos conciertos en directo. Hoy, Automatic. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien, estamos muy bien. Es un placer tocar con vosotros. Bueno, a ver, lo primero, ¿de dónde sale el nombre Automatic? Pues el nombre Automatic fue fruto de una lluvia de ideas en el momento en que decidimos formar el grupo y sacarlo un poquillo ya más de la acción. Y bueno, uno de los nombres que se propusieron fue este Automatic y como, no sé, parece que llama ese tipo de música así bailable, automática, que queremos transmitir, pues se quedó así, Automatic. Oye, cuatro años lleváis juntos desde el 2009. ¿Cómo han sido estos cuatro años? Pues ha habido de todo. Ha habido momentos muy intensos y otros de un poco más parada, pues descanso, nos hemos relajado, otras veces hemos tenido conciertos de dos bolos a la semana. Bueno, y ahora con el nuevo disco, pues intentando volver a tener muchos bolos. Bueno, a ver, ¿cómo nace esta colaboración con el Corte Inglés? Bueno, pues lo cierto es que Macías, que suele ser técnico aquí en el Corte Inglés, toca frecuentemente con el que es nuestro bajista normalmente y bueno, pues a raíz de eso nos pusieron en contacto con Ángeles y bueno, parece ser que lo que escuchó de nosotros le gustó y hemos llegado hasta aquí. Yo vengo a desmentir un poco los mitos de los rockeros, a ver si me podéis decir si es verdad o no es verdad. A ver, ¿los rockeros tenéis muchas grupis o no? Pues sí, algunos miembros del grupo tenemos unas cuantas. O sea, que tú eres el ligón, ¿no? Bueno, sí, sí, la verdad es que sí, sí, lo sé. ¿Os va mucho la fiesta o sois muy tranquilitos? Cada uno, yo tranquilo justamente. Aquellos dos creo que son los más... O él también. A ver, no, la fiesta nos gusta, la fiesta nos gusta, si no, no nos habría metido en la música, eso... Eso, la música indica fiesta, así que a tope. Bueno, y hay una cosa que me ha sorprendido mucho, os definís como indie rock, pero a ver, ¿cuál es la diferencia entre el rock tradicional y el indie rock? Pues yo no lo tengo muy claro, la verdad, y eso que soy un melómano, me encanta la música, pero a la gente le gusta poner etiquetas y al final nos definimos como rock bailable, pero no sé, podría ser pop rock, sí. Cualquier cosa, ¿no? El indie realmente viene de independiente y es otro estilo de música que ahora se ha puesto de moda, con lo cual parece que deja de ser un poco indie, pero bueno, es una cuestión de modas. Bueno, os tenéis nuevo disco en breves. Entonces, ¿cómo convenceríamos a los valencianos para que os vayan a ver a vuestros próximos conciertos y vos los que hagáis? A la cámara, por favor. A la cámara, director. Bueno, pues nada, deciros que nuestro nuevo EP, que se llama Viajes, y que está ya en todas las redes, lo tenéis para escuchar totalmente gratuita en todas las redes que os podáis imaginar, está para eso, para que lo conozcáis, y luego, pues si os gusta, que seguro os va a gustar, pues podéis encontrarnos en nuestro Facebook, en nuestra página web, automaticband.es, encontrar, pues, cuáles son nuestros conciertos, las fechas que tenemos, y nada, y pasarlo bien con nosotros y un buen rato de música. Bueno, pues con estos cinco chicos me quedo yo para escuchar una de sus canciones que nos han delito esta noche, y nada, en próximas ocasiones, ya sabéis, chicos, invitaos a Revista de Sociedad que estáis. Un saludo y buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!